Significa poner en superficie, en valor, todo lo que es la economía social. Justamente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde hay medidas de ajustes, donde tenemos que trabajar al lado de la gente que emprende, de dar créditos a tasa cero, como lo que estamos dando, que esto le da herramientas a muchas familias para que puedan llevar el sustento a sus hogares. Son tiempos de encontrar esfuerzo entre el gobierno y entre el sector privado para ver cómo salimos de una situación que realmente es difícil ante la inmovilización que vemos de respuestas del gobierno nacional. Entonces ahí es donde tenemos que agudizar nuestras medidas. Hoy estamos entregando microcréditos a emprendedores en la provincia que tienen una particularidad de tener un año de gracia, de tener tasa cero, y esto es un esfuerzo que hace la provincia, pero entendemos que de esto depende el sustento de muchísimas familias. Lo peor que nos podría pasar es que estas familias que se arriesgaron a emprender, que impulsaron un proyecto, que le dimos acompañamiento, ahora no le sigamos dando ese apoyo, que se lo retacemos. Entonces son estos tiempos de sacar lo mejor de nosotros para que a la gente le vaya bien. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando hoy en nuestra sociedad y queremos estar al lado de nuestros vecinos, al lado de nuestros productores, nuestros emprendedores, al lado de nuestros trabajadores. Por eso hicimos un esfuerzo muy grande para acordar paritarias con el sector docente, con los gremios y la administración central. Un esfuerzo muy grande que hace el gobierno de la provincia, pero entendemos que tiene que haber una recomposición salarial que acompañe el proceso inflacionario, porque si no aquí cae el consumo y si cae el consumo cierran comercios. Y como Estado tenemos esta responsabilidad, a pesar de que obviamente nos preocupa cómo también nos está impactando nuestras finanzas públicas, la inacción y las medidas erróneas que está tomando el gobierno nacional en este sentido. Hoy los emprendedores están aquí, no solamente para recibir créditos, como decía el gobernador, a tasa cero y con un periodo de gracia para la devolución, sino que también los estamos capacitando y los estamos acompañando para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse en el marco del programa Jóvenes Emprendedores. Estamos también entregando 26 créditos por un total de 3.800.000 pesos a proyectos que se caracterizan por la innovación, por la creatividad y por un compromiso muy fuerte que tienen cada uno de estos jóvenes. Jóvenes Emprendedores.